Hola, yo soy Ceci, estudié la carrera de diseño de interiores y me pueden encontrar en mis redes sociales como Ceci, pero lo escribo un poquito diferente, es CeciE, es C, E, C y latina E guión bajo. Ok, pueden encontrar en mis redes sociales un pedacito de mí, simplemente comparto lo que es parte de mis hobbies, de mi vida y pues sí, básicamente mis gustos y mis gustos es todo lo que tiene que ver con la cultura asiática, Japón, Corea, etc. Especialmente como maquillaje, skin care. Hace varios años yo hacía videos con mis amigos, entonces como creamos una pequeña comunidad en internet, de ahí empecé como a subir un tutorial de maquillaje. A la gente le empezó a gustar, me pedían más cosas y yo como que no me quería como concentrar solo en maquillaje, entonces como que empecé a compartir todo lo que me gustaba. Antes era como muy kawaii, por así decirlo, o sea como que muy cute, pero como que yo fui creciendo y fui como evolucionando mi estilo, yo cambié mi estilo de vestir, mi estilo de maquillaje y esto lo voy representando en mis videos y en mis fotos. Le dedico como un fin de semana a lo que son los videos, o sea, puedo grabar un viernes, lo edito un sábado y lo publico un domingo. En Instagram siempre estoy como intentando ser constante ya sea en stories o en fotos. Se llama Taylor R y vive en Hong Kong y me gusta mucho su contenido porque es como moda, pero a la vez como gracioso, entonces no se lo tomo como que muy en cero, siempre está como creando contenido que divierte a la gente. Conocer gente, conocer a mis seguidores, algunos han terminado siendo mis amigos, entonces es muy bonito conocer personas a través de estas plataformas. Mis viajes en YouTube, porque son lugares que a mí me gustan muchísimo, que es Japón, me encanta ir, entonces me gusta compartir la experiencia de qué decir, algunos tips que yo les puedo proporcionar. El concierto que fui es el concierto de J-pop, no es K-pop, son un poquito más complicados de asistir por las reglas de los japoneses, entonces sí me gusta como compartir esa experiencia y poder ayudar a la gente a asistir a esos eventos. Ser constante. Realmente si tú ya tienes un nicho de personas que te sigue, la gente se encariña contigo. Sea lo que sea, sea lo que te guste, si tú creas contenido y lo creas con pasión, la gente lo va a notar, se lo vas a transmitir y a ellos, y ellos se van a encariñar contigo y tal vez les gustan las mismas cosas que a ti. Que no les importe lo que piense la gente de ustedes, si ustedes quieren hacerlo y les gusta, adelante, ser constante en el contenido, que siempre lo hagas, o sea, sin pensar en quiero ser famoso, o sea, simplemente hazlo porque te gusta y porque quieres, porque si no, sí se te va a hacer muy pesado. Pues muchas gracias a todos los que me han seguido con el paso de los años. La verdad estoy súper agradecida, los quiero demasiado y me encanta poder platicar con ustedes por mis redes sociales, yo siempre intento contestarles a todos y pasarles tips y cosas así que me pregunten, así que los quiero mucho, muchas gracias por seguirme.